Hola a todos, estamos aquí en Autoscuella Abril, soy Azor y vamos a ver un poco algo diferente de lo que estamos acostumbrados en los tutoriales, vamos a ver cómo entrar en un parking, que es una situación muy cotidiana, algo que no haremos en el examen, pero si haremos una vez obtengamos el permiso. Vamos a ver cómo hacerlo para no ir con el embrague presionado y aprovecharnos un poco del freno motor, de la inercia del vehículo, porque al final si pisamos el embrague lo único que hacemos es soltar los 1.200, 1.300, 1.400 kilos que pesa el vehículo, con lo cual suele ser bastante peligroso. Tenemos aquí a una compañera que nos va a demostrar cómo hacerlo, que lo va a hacer fantásticamente. Entonces vamos a presionar el freno, quitamos el freno de estacionamiento y vamos a entrar en el parking. Entonces ahí lo tenemos, perfecto, con calma, estamos en llano, perfecto. Y tenemos una bajada, como vemos, con lo cual lo único que hacemos es liberar el embrague. Eso es. El vehículo no vibra, con lo cual no se va a calar. Lo puedo preparar por si en algún momento tuviera que detenerme, pero vemos, aprovechamos la inercia del vehículo, la retención. Si vemos que en algún momento el coche coge demasiada velocidad, pues presionamos un poquito el freno. Al final del freno lo podemos graduar, es decir, no es un interruptor. Muy bien. Y entramos, exacto. Aquí de momento, eso es, aunque tenemos unas vallas, y respetando por supuesto las señales de los parking. Tenemos aquí un CEDA, ahí delante, en la columna, y lo que vamos a hacer es ceder el paso. Y ahora una vez lo tenemos recto el vehículo, empezamos a acelerar. Es un solo carril porque solo hay una flecha. ¿Y dónde pone salida? CEDA, ¿no? Presionamos el freno. Aquí primero, pues no veo nada. Eso es. Y si no viene nadie, no detenemos. Este sería un típico caso donde deberíamos poner primera, para reducir la velocidad lo suficiente para no saltarnos. Eso es, el CEDA. Tenemos un stop. Bueno, pues donde justamente termina la intersección, donde está el stop. Con lo cual ahí tenemos que hacer una detención, sí o sí.